Lo que yo más recuerdo de mi abuela, la madre de papá, es su trenza enredada con peinetas, dos igual. Un par de aretes de oro en sus orejas siempre están, su sonrisa siempre linda y de vez en cuando llanto sin parar. Pero su trenza gris que peinaba en frente de un espejo cada día sin cesar. La recuerdo siempre, siempre, aunque su pelo ahora corto está.